¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí cortar el pelo, andar en el skate son actividades que elijo y que me gustan y se relacionan mucho. ¡Suscríbete al canal! Yo mismo, porque mi mamá me llevaba a un lugar que me cortaban siempre igual, le explicaba bien lo que quería, pero me hacía siempre lo mismo, así que llegaba a mi casa y empezaba a meter mano. Después le empecé a cortar a compañeros del colegio, amigos del skate, chicas del colegio. Lo hacía como algo que me encantaba. No pensaba que iba a ser peluquero, o sea, nunca dejé de cortar el pelo. Bueno, a Pablito lo conocí más o menos por el año 85, creo, que íbamos a patinar a donde está el Shopping Soleil y ahí había un bowl, medio palangán así, rústico. Bueno, con Pablito ya nos conocíamos de andar y compartir sessions y se ve que un día estaba con el pelo un poco largo y Pablito me dijo por qué no venía la pelu a cortarme y de ahí arrancamos. Me lo cortó tan bien y me dejó un corte con tanto estilo que empecé a venir siempre con él. Bueno, me gusta mucho cortar el pelo a mis amigos que andan en el skate porque, bueno, pasan charlas muy lindas en la patinada porque ahora uno habla de pruebas, todo eso y bueno, cuando les corto el pelo también hablábamos mucho de skate. Hola. Hola, Katy. ¿Quién nos presentó, Nani? ¿Cómo anda? Sí, éramos todo un grupito tan lindo ahí. Ahí al lado del bowl nos juntábamos, ahí arriba, en backside. Así como a los 23 fui papá y pensaba que andaba en skate de chico y todo eso, gracias a la relación que tengo con él, volví a andarle en skate también. Enseñándole a andar a Tommy, el hijo más grande de Pablo, se dio cuenta que le estaba enseñando a andar en skate y se preguntó por qué yo no estoy andando y ahí volvió. Bueno, Melody, nos vamos a patinar ahora. Mira, en un ratito venimos. Es muy lindo porque todos los días vas a andar y todos los días son diferentes y te enseña mucho y vas aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Nunca paré de pensar como skater, nunca paré de pensar en eso y la verdad que me siento muy contento de hoy tener 51, tener dos hijos. Me siento muy contento de poder seguir haciendo lo que hago desde chico y que me gusta todos los días, lo elijo, lo sigo eligiendo.